Han pedido la canción, ¿Cómo no voy a creer? Esa canción la pidió Laura Torres y la vamos a complacer en la hermosa voz de Ana... ¡Maza! Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio Un libro demasiado antiguo y lleno de misterios Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto Me dicen que soy loco pues confío demasiado En algo que no he visto y que no ha sido comprobado Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte Que tengo tu palabra y que me encuentro toda la verdad Pretende que yo crea que este mundo solo se creó por suerte Y por casualidad ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo a donde quiera que yo voy ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Y has sido tú quien me sostiene donde estoy ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y solo está en mi corazón ¿Cómo no voy a creer si puedo poner en duda? Que tú eres dueño de toda la creación ¿Cómo no voy a creer? Eh, 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 eh ¿Cómo no voy a creer? Eh, 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 eh Me dicen que soy loco y que soy un problemático Que niego su teoría porque yo soy un fanático Que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente Basado en su criterio yo soy poco inteligente Pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia Ah, ah, ah No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad Ah, ah, ah Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte Y por casualidad ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo a donde quiera que yo voy ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Y has sido tú quien me sostiene donde estoy ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón ¿Cómo no voy a creer? Eh, 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 eh Más fe Y solo con esta fe sé que puedo vencer Voy según la teoría de filosofía Ahora que yo cante otra melodía Y con esta fe ¿Cómo no voy a creer si puedo tener la verdad que me llena y llena las penas en mí? Y con esta fe Señor Jesucristo, toda la gloria es para ti. Manuel, la verdad me gusta soltero. Y Ana, muy chiquita. Amén, amén. Vamos a hacer la honra de Juanmi, ¿no? Juanmi. Uno, dos y tres. Juanmi. Juanmi, que le va como muy largo. Hoy puedo cantar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo En sus casas Hoy puedo cantar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos cantar Podemos sentir Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos cantar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos cantar en la casa de Dios Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay libertad en las aguas Queremos cantar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios Puedo cantar y disfrutar Que somos libres, somos libres Por su sangre, libres hoy Que somos, que somos libres Somos libres, por su sangre Libres hoy, libres hoy Volve hoy Volve hoy Vuelve hoy Vuelve hoy Arran 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 ¡Gracias!